Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. ¡Hola amigos! Bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Bueno, que estamos leyendo el libro de próxima publicación. Bien, estamos... El libro El Profesional, Diálogos. Podéis ver, vamos a leer a partir del diálogo 76. ¿Cómo? Estamos en el diálogo 76. Bueno. Podéis ver vídeos anteriores aquí en el perfil de Miguel Oscar Menaza. Y también en el canal de YouTube de Grupo Cero Televisión. Lista de reproducción Leyendo Amenaza. Pueden compartir, pueden compartir con sus amigos. ¡Hola Sultana! ¿Cómo estás? Comparto con amigos. Bien. Entonces, diálogo 76. La libertad y el tiempo. Tener horarios para desayunar, comer y cenar me parece bien, hasta para dormir. Todos los amores que se ponen horarios, en general, fracasan. Leer, escribir, pintar, bajo el yugo de un horario, terminan desuniéndose de nosotros y nos abandonarán. El tiempo del reloj no se parece en nada al tiempo del sujeto, pero es el sujeto el que se encadena al tiempo. ¿Empiezo? La libertad y el tiempo. ¿Estás bien? Voy a poner aquí para poder leer de abajo. Ah, sí. Me va a salir mejor. La libertad y el tiempo. Tener horarios para desayunar, comer y cenar me parece bien hasta para dormir. Todos los amores que se ponen horarios, en general, fracasan. Leer, escribir, pintar, bajo el yugo de un horario, terminan desuniéndose de nosotros y nos abandonarán. El tiempo del reloj no se parece en nada al tiempo del sujeto, pero es el sujeto el que se encadena al tiempo. Y cuando deja de sufrir, no lo hace para gozar, sino para reponer fuerzas para volver a sufrir. No es un trabajador, es un esclavo, aunque sea un trabajador. Hola, Juliet, Juliet Gallego. Julieta, la veo. Está viéndolo. Ha vuelto, mira. Los sistemas actuales de producción se aprovechan de esta enfermedad del hombre. El hombre actual no quiere luchar ni por la libertad ni por ninguna otra cosa. Le gusta el lugar donde está. La idea de cambiar lo enloquece. Y entonces dice, cambiar es peligroso. Los cambios muchas veces toman el ánimo del mal. ¿Cómo? Los cambios muchas veces toman el ánimo del mal. Y ya no se puede ni dormir. Mire, señor, prefiero la esclavitud y el maltrato, pero le puedo asegurar que esta noche dormiré tranquilo toda la noche. Juliet saluda. Hola a todos. Esta manera de pensar y vivir produce en el hombre graves enfermedades y acorta la vida. No reivindica nunca nada. No es un trabajador. Es un esclavo. Se conforma con lo que le dan, aunque sea poco. Y se somete a todos los vicios y defectos de quien lo esclaviza. Y lo verdaderamente terrible es que el hombre aprendió a gozar de sus cadenas. Ama con intensidad sus cadenas. Y cuando se lo hago notar, él me dice, Ya lo sé, pero vivimos en tiempos muy difíciles. Más adelante, tal vez, sea necesario luchar por mi libertad. Ahí, seguramente, lucharé. Dice Juliet Gallego que el cambio es necesario si nos enfrentamos a nuestros miedos. Muy bien. Todo este tiempo estoy comentando eso. Y para decir algo. A lo mejor la libertad no puede esperarlo. El impacto produjo un silencio. Luego me dijo, Usted quiere asustarme y lo ha conseguido, pero igual me quedaré aquí. Tratando de modalizar la frase anterior, Tal vez para usted sea lo mejor, pero yo lo seguiría pensando. Las cosas buenas, muchas veces, no son para todo el mundo. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que usted dijo al comenzar la conversación. Recuerda, lo bueno para usted puede ser muy malo para mí. Sí, recuerdo, hablando de los cambios. Y yo le dije para cerrar, El cambio puede ser muy malo, así que mejor nos quedamos aquí. El hombre, muy sorprendido por mis cambios durante la conversación, exclamó excitado, Pero, ¿cómo? Usted dejará de luchar por la libertad. ¿Quiere que se lo explique? Sí, por favor. Así, como hemos conversado, Lo hice con los mil quinientos habitantes de nuestro pueblo, Y todos me dijeron lo mismo que usted me dijo. Y, al no haber producido un solo aliado que quisiera luchar conmigo, Cuando usted me hizo dar cuenta de eso, Ahí perdí totalmente el deseo de liberarme. Lo compadezco, señor, lo compadezco. Y se fue alejando. Yo me quedé dormido, Y cuando me desperté, ya era un esclavo. ¡Guau! Y a Cintia Chaparro saluda, buenas tardes. Y a Adriana Elizabeth Morales lo está viendo. Adriana Elizabeth Morales está viéndolo. Diálogo 77 Parece que no soporto envejecer Sin tener en cuenta que el que no soporta envejecer muere antes. Y ahora que llegó a esa frase, ¿qué piensa hacer? No sé qué hacer, Pero de lo que me doy cuenta es de que hay varios caminos que podría seguir. Pero tengo que elegir uno solo. Así que tendré que analizar los caminos antes de elegir por dónde ir. Pero usted no dice que hay que dejarse llevar. Hoy día todo me resulta muy difícil hasta dejarme llevar. Usted, tengo entendido, pensaba que los caminos se hacen al andar. Y ahora, ¿qué le pasa? ¿Envejeció? ¿O se transformó en un boludo? Haga el favor de tratarme mejor. ¿Cómo? Haga el favor de tratarme mejor. Creo que le llevo 40 años. Sí, es verdad. Pero, ¿eso qué tiene que ver? ¿Y con quién tiene que ver? ¿Con quién es fácil? ¿Cómo? ¿Con quién es fácil? Porque el otro le pregunta, Sí, es verdad. Pero, ¿eso qué tiene que ver? ¿Y con quién tiene que ver? Ay, no te entiendo, mi tía. La gente no te entiende. Dale. Sí, es verdad. Pero, ¿eso qué tiene que ver? ¿Y con quién tiene que ver? Me voy a acercar. Es que no me voy a... ¿Con quién es fácil? Estábamos comparando y para poder comparar tiene que haber dos personas, usted y yo. Bien, muy bien. Pero que usted tenga 40 años más que yo, ¿qué tiene que ver con los diagnósticos? Lo que usted dijo no era ningún diagnóstico. Eran opiniones no convalidadas. ¿Y a usted quién le convalida sus opiniones? ¿Y a usted quién le convalida sus opiniones? Yo no utilizo las opiniones. Cuando escribe, eso puede ser verdadero. Pero cuando habla, cuando hablo, estoy controlando, estoy controlado por teorías científicas y muchas, muchas personas. Mis poemas y los de grandes poetas universales y también los poemas de los compañeros. ¿Me entiende? Entendí. Al lado suyo, cualquiera es un ignorante. Usted no es un ignorante. Es sencillamente un boludo. ¿Y ahora? ¿Por qué dice eso de mí? ¿Tiene alguna razón? Sí, señor. Varias. Mira y no ve nada. Escucha, pero nunca puede contestar. Y cuando una mujer lo desea, usted huye. ¿Y cómo sabe esas cosas de mí? Su cara, el modo de hablar, sus ojos que esquivaban mi mirada, los movimientos de sus manos que iban a parar de su cabeza a la zona del corazón. Y con la mujer no lo vi besar a ninguna mujer, pero vi cómo despreciaba a cinco. Todo en poco tiempo. ¿Y eso no es saludable para mí? Más bien, eso que estamos viendo puede ser enfermante para usted. ¿Para mi salud? Sí, para su salud y para la salud de la gente que le rodea, la gente que vive con usted. ¿Por qué no habla con claridad? ¿Me estoy muriendo acaso? No, no se está muriendo. Eso usted podría tolerarlo. Sino que, señor mío, usted está haciendo una nueva vida. Una vida diferente a la que vivió hasta aquí. Y eso lo aterra. Algo así como las serpientes cuando cambian su piel. Peor, señor, mucho peor. Su piel, su alma, el modo de pensar. Tendría que cambiar de manera fundamental sus relaciones con las mujeres de amor y de trabajo. ¡Ah, sí! Usted lo ve todo muy fácil. Fácil más o menos. Algo de dinero me tendrá que pagar. No pienso nunca en el dinero cuando hablo algo de la realidad, objetos y personas que son mi deseo. Y de tanto desearlas se me han vuelto necesarias. ¿Qué? ¿En esas circunstancias paga lo que le piden? Bueno, lo que me piden creo que no. De dinero aún no hemos hablado. ¿Cuánto tendré que pagar por cada encuentro? Si el encuentro dura de 10 minutos a media hora, 600 euros. Y una hora, 1.200 euros. Y con esos precios, ¿tiene algún cliente? Los horarios completos hasta el mes de diciembre de 2013. Para el principio de enero del 2014 tendré de 6 a 8 horas libres. ¿Puedo pedirle que me reserve 2 horas para enero? Sí puede. Comenzamos después de Reyes, pero por favor, usted me llama la última semana de diciembre. ¿Y por qué la última semana? Por un lado, le recuerdo que tenemos que encontrarnos los primeros días de enero. Y por otro lado, podemos saludarnos para las fiestas. Por favor, continuamos la próxima. Sí, claro. Hasta la próxima. ¿Para cuándo? Yo pienso que tiene que comenzar de una manera intensa. ¿Puedo venir mañana a la misma hora de hoy? Hasta mañana. Pueden darse un apretón de manos, cómplice o alegre. Juliette Gallego dice... ¿Cómo? Juliette, la muerte es necesaria y no parar de trabajar por lo que nos hace felices. No, la muerte no es necesaria, es inevitable. pero no es necesaria. Lo que es necesaria es la puntuación, que es la muerte, pero más civilizada. simboliza la muerte. Sergio Macués, buenas noches desde Bilbao, un placer escucharos. Y Nancy Urtubia manda saludos, un perrito haciendo así. Diálogo 78 21 del 6 de 2017 En un planeta de otra galaxia, a millones de años luz de la Tierra, dos seres de dicho planeta conversan. ¿Y cuál es mi tarea entonces? Lo que te digo, esta vez te toca recolectar la mayor cantidad de fenómenos enumerándolos sin modificarlos. Entiendo. No seas mentiroso, no has entendido mucho, te estás mintiendo. No creas, mira lo que, mira, lo que entendí es que tengo que ir a la Tierra y enviar datos sin tocar a los terráqueos y sobre todo sin querer cambiar sus vidas. Estudiar, traer la mayor cantidad de datos posibles para que tú y tus sabios decidan si se les puede dar a los terráqueos una nueva posibilidad o directamente hay que hacer desaparecer la Tierra. hoy tu fantasía te ha llevado muy lejos. Estudiarlos para ver si es posible establecer algún vínculo con los terráqueos. ¿Y yo? ¿Qué forma voy a tener en la Tierra? Angelito mío, esta vez serás un jugador de 60 años y tendrás la posibilidad de ser hombre o mujer según te convenga. Es decir, ¿qué voy a ser de carne y hueso? Exactamente, como los terráqueos. ¿Qué? Y también tendré sentimientos como ellos y angustia y esas cosas. Otros sabios dicen que a lo mejor no es necesario. Yo pienso que tendrás sentimientos. Lo que no sé es cómo te comportarás sintiendo sentimientos humanos. No sé, no sé, todo esto me pone en tensión. Eso es lo que les pasa a los humanos. Están todo el día y toda la noche tensionados y esto llega a ser muy fuerte porque la mayoría de los terráqueos se mueren alrededor de los 80 años debido a la tensión. ¡Ah! Ahora entiendo si viven en sólo 80 años casi no sirven para nada. Diálogo 79 Un día me lo pregunté. ¿Cómo? Un momento, voy a... Un día me lo pregunté. Voy a compartir en la página. ¿Qué pasa? Nada que compartir. Un día me lo pregunté. ¿Tantas mujeres enamoradas de mí terminarán metiéndome en un lío? ¿Cómo? ¿Tantas mujeres enamoradas de mí terminarán metiéndome en un lío? ¿En uno solo? No. Ella, una de ellas, estaba a mis espaldas mirando lo que yo escribía. Su pregunta verdaderamente me tomó de sorpresa y contesté a la ligera. Un lío cada una. ¿Y por qué habríamos de hacerte eso si todas te amamos? Si no te amáramos, no estaríamos a tu lado sufriendo los avatares de la vida de un creador. Bueno, tampoco sufren tanto al lado mío. No, tú no tienes nada que ver. Aunque no hagas nada, nosotras sufrimos. No lo puedo creer. Es muy fácil, tonto. Gozamos como locas, pero a la gente le decimos que a tu lado es un sufrimiento permanente. Con razón, viene tan poca gente a verme, a conversar. ¿Te parece poca gente nosotras 20? Qué bueno. Terminó. Sí. Nancy Urtubia se ríe. Diálogo 80. Rodolfo. ¿Qué? Rodolfo, yo soy la memoria de nuestra relación. Si yo desaparezco, nuestra relación desaparece conmigo. Carlota. Es cierto, algo es cierto. Los dos a solas no nos encontramos nunca. Viña del mar. A mí estos encuentros me resultan tan intensos que no necesito ninguna otra cosa. Rodolfo. No lo puedo entender. Viña del mar. Es muy sencillo. Tú deseas y nosotras te seguimos. Carlota. Bueno, no es para tanto. Yo, si es necesario decirlo, lo digo. Te deseo antes de que conociéramos a Rodolfo. Rodolfo. La mirabas como ahora, la acariciabas como ahora, la chupabas como ahora. Carlota. Yo dije que la deseaba, solo eso. Diálogo 81. A mí, la idea de estar los tres juntos, algo me gustaba. Pero me producía en el mismo momento que me gustaba un gran nerviosismo. Algo me angustiaba. Pero, también es cierto, que estar los tres juntos lo había fantaseado muchas veces y hasta llegué a desearlo, pero nunca pude tener nada con ellas, conscientemente hablando. Así que, la llamé a virtud y le dije que estaba de acuerdo con encontrarme con las dos al mismo tiempo y ella me dijo Te agradezco con mucho cariño, nosotras dos necesitamos de ti, ¿lo entiendes? Más o menos, le contesté y agregó que podíamos encontrarnos la semana siguiente a las seis en su piso. Ah, entonces no es tan urgente. Bueno, no estamos enfermas, somos dos mujeres enamoradas. Pregunté ingenuamente, ¿y por qué eso puede ser un problema? Sí, lleva razón, pero no es exactamente que estamos enamoradas una de la otra, las dos estamos enamoradas del mismo hombre. Y a mí porque me consultan. Usted es el hombre del cual estamos enamoradas, por eso le consultamos. ¿Y qué es lo que quieren de mí? Que venga a vivir con nosotras dos un tiempo, una temporada. ¿Y ahora por qué me mira de esa manera? Por nada, el problema es que ustedes están enamoradas de mí. ¿Por qué eso puede ser un problema? Ustedes dos están enamoradas, pero yo no estoy enamorado. No se preocupe por eso. El amor viene solo. Diálogo 82. Pagar o no pagar o pagar menos es un problema del psicoanalizando. El problema para el psicoanalista es que las personas en tratamiento puedan curar los síntomas, establecer relaciones más delicadas y sobre todo que se permitan amar y trabajar. Ese es mi problema y nada o muy poco tiene que ver con lo que me pagan cuando trabajo con los textos teóricos y mi propio psicoanálisis. ¿Y para qué o por qué me cuenta todas esas cosas? Tal vez no lo sé con seguridad. Estaba tratando de que usted comenzara su psicoanálisis personal. ¿Por qué personal? Hay muchos tipos de psicoanálisis. De pareja, familiar, grupal, psicoanálisis de empresas. Se trabaja con los mismos instrumentos teóricos pero se necesitan técnicas diferentes. Ah, no. Yo prefiero de empezar venir solo y conversar solo con usted. Interrumpí para decirle Nos podemos ver mañana a las 18 horas y comenzar. Me entusiasma pero al mismo tiempo me da miedo. En realidad todo lo nuevo me da miedo. Nos vemos mañana a las 18. Nos vemos mañana a las 18. Me saludó de lejos con un movimiento amable de cabeza y comenzó a caminar hacia la puerta de salida. Antes de salir por la puerta se dio la vuelta para poder mirarme y dijo ¿cuánto me va a cobrar cada vez que venga a verlo? Mejor eso lo vemos mañana. Hasta mañana. Cuando se fue yo también tenía dudas acerca de cuánto cobrarle. Mis honorarios eran altos. Desde hacía cinco años trabajaba solo con psicoanalistas que pagaban con cierto gusto mis honorarios porque encontrarse conmigo dos o tres veces por semana mejora sus vidas y sobre todo el trabajo que realizaban con sus pacientes. Mis honorarios eran para psicoanalistas de más de seis años ejerciendo dicha profesión pero cobrarle esos honorarios a una persona de la calle como se decía que no pensaba ni por asomo trabajar de psicoanalista me resultaba que los honorarios eran exagerados así que por ahora seguiría pensando y mañana hablando con el sujeto fijaríamos los honorarios más convenientes para él honorarios que le permitan venir al menos dos veces por semana a verme Juliet Gallego dice muy bien diálogo 83 era un día jueves muy caluroso de principios de agosto en verdad no esperaba nadie en ese momento llamaron con intensidad a mi puerta dudé si abrir o no la puerta ya que no sabía quién era y además insisto no esperaba nadie abrí la puerta y sorpresas de la vida la mujer que llamaba era muy hermosa y vestía de una manera elegante cuando terminé de abrir la puerta ella dio un paso hacia mí y se presentó me llamo Dolores y últimamente estoy algo angustiada me llamo Dolores y últimamente estoy algo angustiada mi amiga Josefa fue la que me recomendó venir a verle hubo unos días que quería arreglar el problema de la angustia yo sola sin ayuda de nadie pero este fin de semana sentí que me moría no podía respirar bien y me dolía un poco en el medio del pecho y ahí decidí que el lunes por hoy vendría a verle y aquí me tiene dígame que tengo que hacer yo no la tengo usted vino por su propia voluntad y en cuanto a lo que tiene que hacer tiene que hablar contar sus cosas sus relaciones su trabajo sus sentimientos sus desconfianzas yo la escucharé con mucha atención y habrá momentos donde le diga alguna frase dice Juliet así con voz baja y pausada se te escucha mejor diálogo 84 viene a visitarme para despedirse un combatiente nos abrazamos y luego yo le pregunté ¿qué llevas en esa valijita infantil? un arma y esa valijita bueno una igual me compró mi madre en segundo grado al darme cuenta de qué era lo que pasaba de verdad le dije de manera severa yo preferiría que no vayas a la acción te van a matar no voy con el arma y no intentaré hacer la acción pero quiero ir cerca del lugar para comprobar si tus deducciones tienen algo que ver con la realidad volvió a la hora y media apesadumbrado y me dijo tenías razón estaban esperándome cien hombres armados hasta los dientes tienes que dejar ese grupo y cambiarte en ese grupo hay un traidor que denunció la acción nos vemos otro día y me cuentas dice Juliette hablar es la mejor terapia para darnos cuenta de nuestras enfermedades diálogo 85 cuando quiero que haya alguna correlación es cuando me mareo y tengo que dejar un tiempo si se puede escribir una relación a los 18 años con una mujer de 36 sería muy culta totalmente enamorada hacía 10 años que no tenía relaciones con hombres era como una virgen llegué a su casa por una compañera de estudios ya en el momento de la presentación sentí algo no sé dónde pero algo sentía cuando mi compañera nos presentó diciendo Sabrina y mirándome a mí es una mujer fuera de serie yo me acerqué a Sabrina y me presenté tal vez de una manera un poco rara mientras le decía mi nombre la tomé suavemente por los hombros y la besé con algo de fuerza y mucha ternura en los labios ella temblaba temblaba y temblando comenzó a hablar ¿quién eres? ¿qué haces en mi casa? ¿cómo llegaste? ¿con qué intenciones? si por un beso de los medianos te pones así no quiero ni pensar el escándalo que harás el día que nos acostemos juntos eso de acostarnos juntos no pasará nunca y del beso olvídese es lo mejor y del beso olvídese es lo mejor y por favor hábleme conteste no se quede como si fuera mudo amenazado de muerte por la mirada de Sabrina quise desarrollar alguna de sus preguntas ¿quién eres? es una pregunta que me la hago una o dos veces por día pero nunca encontré una respuesta eficiente soy el otro que reconozco y ahí me pierdo en pensamientos diversos no no déjate de tonterías ¿quién eres? es muy fácil ¿dónde trabajas? ¿dónde vives? ¿con quién? ¿te gustan las mujeres? ¿y los hombres? ¿algo te gusta? eso señora no puedo contestárselo inmediatamente en el próximo encuentro hablamos de si a mí hay algo que me guste ahora me gustaría que me dejara seguir con mis desarrollos sobre sus preguntas ¿qué haces en mi casa? en principio yo no sabía que esta era su casa porque a mí al llegar la casa era de la amiga íntima de Angualfa porque para mí al llegar la casa era de la amiga íntima de Angualfa en su casa además no hago nada llegué hasta aquí persiguiendo a Angualfa una vez que detuvo su carrera me abrazó y me dijo esta es la casa de mi amiga y abrió la puerta y entró y yo la seguí claro está venía junta y después el vértigo la locura instantánea de tu cuerpo partía una luz que me iluminaba tu belleza tus labios en cuanto los vi me dije tengo que besar esos labios yo ahora mismo mi deseo ferviente y tu mirada llena de ternura me animaron y te besé eso es todo bueno casi todo y usted jovenzuelo casi irrespetuoso se preguntó entre todas las preguntas si me gustaría el beso se preguntó si el beso podría hacerme mucho daño el beso ese beso sin importancia para usted cambiará toda mi vida toda mi vida Sabrina no fue para tanto puedo disculparme puedo no volver nunca a su casa ah claro no será tanto para usted que está muy acostumbrado a besar a todo el mundo pero para mí señorito que hace 15 años que no estoy con ningún hombre el beso el beso fue muy importante para mí ese beso despertó en mí todo lo que estaba dormido muerto por la frase pensé que ella estaba como entregada si Juliet dice el profesional muy apasionado diálogo 86 seis años en la escuela primaria no me peguen los deditos que quiero ser escritor silencio profundo no te iba a pegar me acerqué para averiguar por qué pensaste que los compañeros copian de tu cuaderno las lecciones los exámenes etcétera yo puedo explicarle pero es desagradable ellos como soy generoso trabajan para mí viven para mí ¿eres un demonio o eres un niño inteligente? ninguna de las dos cosas señorita soy un escritor ya se lo dije la señorita tomó al niño de una de sus orejas y lo puso contra la pared ahí te quedas pero ¿quién te has creído que eres? el niño lleno de odio miró las espaldas de la maestra y ésta cayó al suelo fulminada tal vez muerta los compañeritos aplaudieron y gritaron vivas y uno de ellos dijo eres un genio cuando seas grande te darán el premio Nobel ya verás ¿está bien? ok amigos está bien por hoy mañana continuamos leyendo el profesional y os recordamos que a las 18 horas hora española tendremos como todos los sábados la actuación de poesía y flamenco en el teatrillo grupo 0 a las 18 horas hora española recordad os esperamos que nos deis mucha energía para cantar y bailar mañana a las 18 gracias a todos hasta mañana